¡Miren el color de esta sopa! ¡No! Tequila de China tiene que probar solamente este alcohol 54% ¡Hija de mierda! Este, Tobacito, súper feliz ¿El secreto es la felicidad? ¡No! ¡Hola, mi Ami Global! Por mi ropa, ya sabes, hoy comida china Antes de venir a mi Ami, le voy a hacer un salsa especial con mucho amor Mucho, mucho luego Un poquito con mucho amor Chou Tofu Chidu Bu Ajo Cebolla verde Y picantes Picante rojo frito con aceite, ¿está bien? Y vamos a finalizar con esta hojita Nuestra salsa de hoy Highlight Este sería más importante Ahora es el medio día otra vez ¿Sabes qué es este? Es muy famoso en China ¡Hola, mi Ami! De nuevo, otra vez Gracias a todos Primer video que hicimos juntos Recuerda, ¿verdad? Cierto ¡Hola, mi Ami! ¡Hola! Gianni Martínez Ahora, tranquilo, volteemos a ver No necesitas hacer ¡Qué susto! Cambiamos concepto ¿Se huele de qué sabor? Parece medio agridulizo por ahí ¡Ah! Muy poquito Nunca, nunca probé este sabor ¿Qué sabor? La verdad que no sé cómo explicar Pero sí parece, parece que tiene un toque así Un toquecito de algo No te gusta tanto ¡Sí, rico! Y otro salsa que he hecho mucho con mi amor ¡Mmm! ¡Qué rico! Es picante, ¿no? Sí, un poquito o mucho No, es así Muy, muy picante Pero es picante Se siente Se siente Se siente ¡Mmm! ¡Qué rico! Comida de hoy sería comida chino Huo guo shi Se llama Huo guo Este lado picante, este lado sin picante Nunca había llegado antes Acá es muy difícil comer sin far away Hecho en casero Ah, casero Con razón Con razón Es de comida Mete el todito Cualquier cosa ¡Ah, todito! Sí Criatura es de lado Vos es de lado Ok, ok, ok El picante ya Batata Camarón Qué rico Hecho casero también en bolinha de pescado Ah, pescado también Sí Pungos Pungos Un poquito no más Entonces Miren el color de esta sopa ¿Qué parece? Parece jamón O bacon Roleo Parece ese Por eso puede estar rollo Sí Hay Para ser más linda Acá tiene dos tipos de carne ¿Este es bacon? ¿No? No No No, no 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 Frau Maotai En China Tipo el sol ¿No? Es como famoso Soju en Corea Maotai En China Tequila de China Quiero probar Solamente este alcohol 54% ¡wow! El doble en lo que tiene soju ¿Verdad? Doble en lo que es casi triple ¡Miren! Vamos a ver... ¿O es de Corea? Corea nomás Pero en mundial igual ¿Probamos? Tequila chino Sin nada, estómago Un poco Un poquito Junto con salsa ¡Vamos a moler! ¡Mmm! Comimos en invierno ¿Cuándo haces furido? Ah, ese es un invierno Esta salsa es muy rico ¡Qué rico! La salsa está muy rica Tiene algo de picante Ah, voy a picar ahora Este no necesita con tu... Ese ya tiene su salsa Ah, no tiene cierto Este es tipo lechuga ¿Verdad? ¿O qué? ¿Cómo se siente el sabor picante? Siente nomás pero no tan picante No tan picante Picante pero... Sigue comiendo Sigue comiendo Sin querer comiendo Exactamente Mi laio acaba de decirme ¡Arde! Pero un poco diferente El sabor picante ¿Verdad? Sí, diferente de picante No es que aquel... No, no es eso que... Claro Picante pero... Quiere comer Pero es rico Definitivamente comería otra vez Es algo diferente Y es algo rico No sabes qué es lo que va Porque tiene muchísimas cosas Y no sabes qué sabor Lo que va a tener Carne o oveja Mmm... Yo ya no sé más ni cuáles Cuáles es Este menú se llama... Huo cuo Huo cuo Huo cuo Huo cuo Huo cuo Muy bien Huo cuo Imagina un poco cuando hace mucho frío Menú esta Una vez es rico Huo No sé, llega rango Huo Huo Ya no sé Ya no sé Yo por ejemplo soy una... Yo nunca tuve problemas en comer lo que sea Yo como de todo No hay ninguna cosa que no me guste comer Yo creo que por eso también siempre, no sé Me gusta probar así comidas nuevamente No tengo ningún problema Ahora lo que sí no me animo a probar ¿Quién cree? ¿Cómo se le llama a ese? ¿Cangrejo? ¿Cangrejo? ¿Ese? No puede No me animo, no sé Tengo miedo, hombre ¡No! 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 ¡No puede! No me animo, no sé Ya está fuego Si con este Vamos a completar nomás ya Vamos a hacer un... Un dragón así ¿Un poquito nomás? No todo ¿Vos quieres morir? No Bueno, un poquito No, no, no No, no, no ¿Qué? ¡Fire! ¡Hija de mierda! Nunca probamos algo tan fuerte así como este El tequila Que nosotros tomamos Queda, no sé ¿Pareces? ¿Sabes qué parece? Para nosotros Nosotros lo... Tenemos una fruta que se llama cerola No sé ¿Se parece? ¿Verdad? Ok, one shot A ver A ver ¡Hija de mierda! ¡Qué locos son los chinos! Si se toman dos shots de eso, ellas no se van a acordar ni su nombre ¿Pero tu mamá cuánto años tiene? Muy linda son 40 Mayor que yo todo año ¿Y mi hija seis hijos? 22 Su mamá espectacular Mi mami me tuvo muy feliz Mmm Pero este lado es muy rico Una vez que vos comes lo que hay ahí Tipo ya se siente el sabor así picante Pero es rico No, 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 no ¿Comida corea o chino? Entre ese que probamos la última y este creo que es este Marico No, toma ¿Cómo se llama? Mautai 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 Cadena de esta licor 2010 Ya se me acerca Fuertísimo Fuertísimo Vos olés y yo olé a celotas ¡Qué risco! ¡Guau! ¿Me la he probado? Sí ¡Suscríbete! ¡Hasta manzca! Sí Cianye hoy comió mucho, ¿eh? Sí Entonces hoy Corocto me te voy a separar Hoy no voy a por ¿Alcohol? ¿Acero? ¡Hija de mierda! Pero en China, junto con este Ah, ¿se toma el banco? 5 o 6 tomas ¿En serio? ¡No! No hay nada de esas cosas Yo pillé los orientales que toman mucho alcohol, ¿verdad? Los orientales toman mucho Porque el soju, la última vez también, tomamos una botella Imagínate Una botella, es que tiene que ser una persona, tres, cuatro botellas Entonces yo nosotros acá Este, dos vasitos, súper feliz El secreto es la felicidad No ¿Con mi imagen tomo? Muy feliz Sí ¿Se harás una categoría mucho? No, es un surmido No tengo ninguna inglesa ¿Wha? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Suscribete? ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! Estoy aquí ¡Está bien! ¡No hay ningún problema! ¡Nos vemos próximo! ¡Gracias!